Creo que mucha gente pensará que yo tengo el skin de Steve, pero no, yo tengo mi propio skin, que ese skin es... es... ¡Adrián! O sea, soy yo, soy yo en Minecraft. ¿A qué mola, eh? Me he tirado una hora haciendo eso y... y... y además me lo curro un poquito, además. ¿Pero a qué mola? ¡Sí!